Recuerdo, Josito, el sábado pasado, cuando hablabas en ocasión del Top Race con Ariel Larralde, que te preguntaba sobre la carrera de Comodoro, y le contestaste con una, cortito, pero con una firmeza tremenda, que te tenías una confianza ciega, bueno, empezás a pagar aquello. Sí, sí, la verdad que veníamos confiados a este circuito, como lo vamos siempre a Concepción, son pistas que me caen muy bien y me gustan, y bueno, y el funcionamiento del auto viene siendo bueno, las últimas carreras, sabemos que no hay tantas rectas, donde por lo menos nuestro Torino nos duele un poquitito, y bueno, nos podemos defender más, así que bueno, contento de haber mostrado el potencial nuevamente. ¿En qué lugar te sentís cómodo particularmente, o vos notás que haces algo diferente al resto, que te permite marcar alguna centésima de segundo a favor? No, creo que hoy fue muy bueno el cierre de la vuelta, el último parcial, que es en definitiva lo que me hizo quedar con la pole, pero no, no, en toda la pista me siento cómodo, así que bueno. Bueno, recién decías esta y Concepción son particularmente favorables para mí. Sí, 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 no hay dudas, porque bueno, decirlo una semana antes y venir, ratificarlo, no es fácil, así que bueno, obviamente me encantaría decir que en la plata también voy a ganar, y no lo digo porque no he tenido grandes resultados allí, pero bueno, hoy estamos en Comodoro y hay que aprovecharlo. Hablabas de esa vuelta que salió redondita, casi perfecta, ¿hay un auto que acompaña también para correr mañana? Sí, sí, tiene excelente ritmo, se lo dije al Negro Bosco antes de salir a clasificar, le dije que si salía todo redondo íbamos a poder hacer la pole, y bueno, lo logramos, así que más que feliz. En esta instancia los dos puntos son importantísimos, también es cierto que no siempre es lo más favorable largar en la primera serie. Pero bueno, en el 2015 largamos la primera serie con Mangoni, y ganamos la serie, fue la más rápida, así que nada, no hay que desesperarse, creo que queda un largo camino por delante. ¿Más favorable el panorama, viendo dónde quedó Arduzzo, viendo dónde quedó Canapino? Sí, ponele que sí, pero no estoy mirando eso, miro mi trabajo y voy a hacer lo mejor que pueda con el auto que tengo, y tratarlo de exprimir al máximo como lo hicimos hoy. Después, una vez que finalizada la serie y la final, si todo bien, analizaremos cómo están ellos, y a cuánto estamos de campeonato, así que bueno, por el momento el objetivo se está cumpliendo, así que a disfrutar el día de hoy, mañana a resetearse y arrancar de cero. Ese es el tema, ¿no? El objetivo de andar uno lo mejor que pueda, pero también es cierto que tenés casi la obligación que descontarles terreno, por ahí a la plata un poquito mejor. Ni hablar, ni hablar, pero bueno, hay muchos puntos en juego todavía, así que hay que estar tranquilo. Disfrutalo, felicitaciones. Dale, un abrazo grande. El testimonio del Poleman, Josito Di Palma.